Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días. Vamos a darle comienzo a este Consejo Rector del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Ghetto del mes de julio. Y vamos a empezar con el primer punto del orden del día, que consiste en la propuesta de aprobación del acta de la reunión celebrada el día 17 de junio de 2020. Por el momento no hemos recibido nada al respecto, pero si alguien desea intervenir, este sería el momento para hacerlo. Y si nadie desea intervenir, pasaríamos directamente a la votación. ¿Alguien quiere votar en contra? Abstención. Por lo tanto, el acta se aprueba por unanimidad. Y pasaríamos ahora al segundo punto del orden del día, que consiste en lo siguiente. Dar cuenta y proponer su inclusión en la cuenta general del Ayuntamiento de la cuenta anual del organismo autónomo Aula de Cultura del ejercicio 2019. ¿Ya tienen la cuenta general? Ayer vimos que había un error que se ha corregido y no sé si alguien tiene preguntas al respecto. Si no, seguimos hacia adelante con el orden del día. ¿Alguien tiene algo que comentar? De acuerdo. El siguiente punto del orden del día consiste en la aprobación de la modificación de la RPT en lo que a requisitos del puesto se refiere, incluyendo como requisito del puesto el título de inglés nivel C1. Como ya saben, el puesto de director o directora lo está cubriendo luz temporalmente de manera accidental y vamos a seguir adelante con este proceso para cubrir el puesto de manera estable. Estamos dando los primeros pasos para ello y lo primero que se ha hecho es esa modificación de la RPT para que cumplan las condiciones ya existentes más una nueva, que consiste, como acabo de decir, en el conocimiento del inglés nivel C1. Esto es algo que debemos votar y no sé si alguien desea comentar algo al respecto de este tema. Pero, si no es así, si nadie desea intervenir, pasaríamos directamente a la votación. ¿Hay algún voto en contra? ¿Abstenciones? El H. Bildu, el K. Requiem Podemos y Partido Popular se abstienen. ¿Votos a favor? Partido Socialista y PNV. El siguiente punto del orden del día consiste en lo siguiente. Aprobación de los criterios de selección para la provisión del puesto de director gerente del Aula de Cultura de Ghecho. Han recibido también al respecto de este punto la documentación pertinente con toda la información necesaria y esto también se tiene que someter a votación. Pero, básicamente, sería lo mismo. Y, cuando podamos, tendremos un director gerente o directora gerente provisional. Y, no sé si Luz desea explicar algo más. Creo que es suficiente, ¿verdad? Sí. ¿Alguien desea comentar algo? Paula, adelante. Va, Diego. Tengo una duda. Que, en cuanto al proceso, cuando se habla del tribunal que va a elegir, ¿qué personas serán y cómo se elegirá dicho tribunal? Porque pone un comentario como que es personal competente del sector, lo cual no dudamos. Pero no se deja claro ni cómo se les va a elegir, ni cuándo. Entonces, entiendo que no va a ser de manera aleatoria, sino que se va a elegir a personas competentes del sector, lógicamente, pero no dice ni cuándo, ni cómo. Entonces, bueno, claro que es un tribunal, pero ¿cómo se va a hacer? Ese sería el siguiente paso. Este es un criterio de cómo se va a hacer. Los plazos todavía no se han determinado y cuando podamos lo haremos. Ahora, en verano, no lo vamos a hacer, lógicamente. Lo haremos más adelante. Empezaremos o queremos empezar al menos con este proceso para finales de año. Como iba diciendo, se denominará a personas competentes, expertas del sector, así como otras personas de instituciones similares, para que formen parte de dicho tribunal. No sé si Luz desea añadir algo sobre los aspectos técnicos de este tema. Normalmente, lo que se hace es ponerse en contacto con los municipios de alrededor, con los sectores de alrededor y se les pide que ofrezcan a personas para conformar ese tribunal. Son ellos quienes nos dicen quiénes pueden formar el tribunal. No decimos, queremos que sea esta persona o la otra. Se le pide, por ejemplo, al Ayuntamiento de Bilbao, a la Diputación Foral de Vizcaya o a quien corresponda. Se le dice que se necesita una persona competente para el proceso, se explica el proceso y son ellos quienes ofrecen un titular y un suplente también. Es así como se lleva a cabo el proceso y todavía no nos hemos puesto en contacto con nadie. Seguramente empezaremos después del verano, eso es lo que queremos, pero todavía no hay ninguna fecha concreta para empezar con el proceso. Con Luz, mi pregunta va más un poco por los tiempos, lógicamente, ahora mismo es difícil de calcular. Me refería más bien a cómo se eligen a esas personas. Quiero decir, que os fuéis en contacto con ayuntamientos o con otras instituciones. Mi duda es si habría en algún caso perfiles establecidos de las personas que suelen ser necesarias para este tipo de tribunal. La pregunta es, más que nada, para que no sea algo aleatorio, porque si en vez del ayuntamiento lo elige, por ejemplo, Diputación Foral de Vizcaya y elige a quien le da la gana, así como estamos poniendo un perfil bastante concreto para poder elegir a este director gerente o directora gerente, al final las personas que van a elegir a quien se vaya a presentar creo que también deberían estar de alguna manera supeditadas a algún tipo de perfil y que no sea cada una de las entidades competentes con las que se ponga en contacto el ayuntamiento que entiendo que normalmente son las de siempre, supongo, porque tampoco se comenta para elegir a ciertas personas para ese tribunal, porque bueno, es para elegir a una persona con mucho rango, entonces, vamos a ver un poco. Tiene que ser una persona con el mismo perfil, un técnico superior que tenga un perfil superior, no puede ser cualquiera. Por favor, que le pidan a Luz que se acerque un poco al micrófono, muchísimas gracias. Dicen que te acerques al micro. Ay, Barcatu, están en duda nada. Normalmente, como he dicho, tiene que ser alguien de un perfil similar, con una titulación superior y que conozca el sector, el mundo cultural, no puede ser cualquier persona a pesar de que ofrezcan a cualquier persona, por ejemplo, si no se puede aceptar a esa persona por sus características, no lo haremos, eso es algo lógico. Cuando mandamos la carta, decimos ya en la carta qué tipo de perfil necesitamos, para qué necesitamos a esa persona y qué proceso va a ser. Por lo tanto, si en esa carta ya se dice que estamos hablando de la dirección gerencia, tienen que tener muy claro que no vale cualquier persona, por supuesto. Pero sí que es cierto también que no hemos tenido tantísimos procesos de este tipo, pero en los dos últimos años hemos hecho eso y no hemos tenido ningún tipo de problema porque todas las personas que nos han enviado han sido personas muy competentes. Gracias, Luz. No dudaba de la competencia de las personas, de otros procesos, pero sí que me extrañaba que no viniera más de forma más exacta la forma de componer este tribunal. Gracias. Creo que había pedido la palabra en primer lugar. Adelante, cuando quiera. Micro, Mercedes. Micrófono, por favor. Simplemente por aclarar un tema de los idiomas. En el punto 12 se exige que la persona, o sea, a todo lo que ya hay, se ha añadido un punto más para que la persona que vaya a dirigir el organismo tenga un nivel de inglés C1. Pero luego, en los criterios de selección para la progresión del puesto, además, se reconoce conocimiento de idiomas comunitarios. No me queda claro. ¿Qué se trataría? ¿Que sepa inglés y además otro idioma comunitario o...? Causa y sango en lichate. Sería lo siguiente. En la RPT, sí o sí, es fundamental que tengan el cuarto nivel de euskera y el C1 de inglés. Eso sí o sí. El perfil 4 de euskera y el C1 de inglés. Y luego, en el proceso, tienen un currículum, una memoria que se presenta y otras cosas que se presentan. Y si hay otros idiomas comunitarios que conocen, es un punto adicional. Es decir, es un plus. Pero, por lo menos, lo obligatorio es el conocimiento del inglés, además de la euskera, por supuesto. Y los demás serían extra, puntos extra que obtendrían. ¿Esto? Miriam, ¿se te hace? Entonces, Nerea, adelante. Tengo una pregunta. En lo que se refiere a los criterios de selección, pone experiencia en puestos similares. Así, nos parece que es un poco ambiguo decir eso. Es decir, que no es muy precisa esa frase. Porque la experiencia en puestos similares puede ser algo ambiguo. ¿Qué se va a tener en cuenta? Por ejemplo, ser director o directora, tener experiencia como director o directora de un aula de cultura de un pueblo muy, muy pequeño. Eso se va a tener en cuenta. Consideramos que no está muy concretado ese aspecto. Porque no es lo mismo ser director o directora de un pueblo pequeño y su experiencia o el trabajo que hay que realizar en un municipio como Guecho. Por lo tanto, no sabemos por qué no se precisa más qué tipo de experiencia se va a valorar. Teniendo en cuenta que las dimensiones de los municipios son diferentes, la población, que Guecho tiene sus características especiales. Y como he dicho, no es lo mismo tener experiencia en la dirección de un pueblo muy pequeño o trabajar en Guecho. ¿Se va a tener en cuenta eso? Dicho lo cual, consideramos que es un poco ambiguo, que no es muy concreto y que todo ello puede llevar a un margen para la interpretación subjetiva. Y mientras haya margen para la interpretación subjetiva puede ser peligroso porque consideramos que tienen que ser procesos muy concretados y muy precisos. Simplemente por aclararlo. Estos son criterios. Y luego hay otro paso que tenemos que dar que es el de las bases. Establecer las bases. Estas no son las bases, son criterios generales. Y esos criterios básicos se trasladan a unas bases, a unos pliegos. Son unos criterios que se ponen sobre la mesa para valorar a esa persona, a su idoneidad. Sí, así es. Pero luego habrá unas bases concretas. Estos son criterios para la selección. Las bases se redactan en el siguiente paso. Este es el primer paso, como iba diciendo. Es el primer paso para tener un director o directora gerente. Para añadir el conocimiento de inglés nivel C1. Ese es el primer paso. No estamos en el punto 13. Sí. Estamos en el punto 12. Ya hemos votado el punto 12. Sí, sí, disculpen. Disculpen. Sí, sí. He visto mal el número. Estamos en el punto 13. El 12 ya ha sido aprobado. Estamos hablando del 13. Aprobar los criterios de selección. Y nuestro comentario al respecto es que en esos criterios falta precisión. Que es un poco ambiguo porque deja margen para la interpretación subjetiva en lo que se refiere a la experiencia en puestos similares. ¿Qué experiencia se va a tener en cuenta? ¿Cualquiera en la dirección gerencia de un aula de cultura, independientemente del tamaño del municipio? Nuestra duda es si no sería necesario y conveniente precisar un poquito más. Como ya ha dicho Irán Chu, son criterios generales. Después de esto, antes de hacer la convocatoria, se tienen que aprobar. Y se tiene que hacer mediante resolución de presidencia para aprobar los criterios concretos y las bases concretas. Y es ahí donde se precisa qué tipo de experiencia tiene que tener esa persona para ser elegida. Y se concreta más. Pero como ya digo, en la convocatoria. Sin embargo, este es el primer paso para poder hacer la convocatoria. Y las bases son realmente los criterios concretos que se publican. Pero en un paso que se dará más adelante, como iba diciendo. Si nadie más desea comentar algo en este punto, pasaríamos directamente a la votación del punto décimo tercero. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Carrequín Podemos, EH Bildu y Partido Popular. ¿Votos a favor? Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Aquí se ha colado el punto de informes de la señora presidenta. Ha habido un error. Pero, como iba diciendo, con la convocatoria se ha mandado información sobre el programa para el verano. Esa información ya se ha mandado. Está publicada también la información electrónicamente en PDF. Están publicados donde corresponde, pero aquí también lo tienen. Así, poco a poco, estamos estableciendo una programación de eventos culturales. Estamos llevando algunas cosas a los teatros y poco a poco las personas se animarán progresivamente a consumir cultura. Y es así y en eso en lo que estamos trabajando. Así, pronto, también publicaremos la programación de cara al otoño. Al otoño y en la primera parte del invierno. Bueno, lo estamos preparando. Está casi finalizada la programación de cara al otoño-invierno. Y se está trabajando desde el área de comunicación para que pueda ser publicada dicha información. Como se ve, hemos hecho una firme apuesta por los y las emprendedores y emprendedoras del municipio, por los guechos tarras. Casi todos son de guecho. Los artistas que hemos contratado, aquí también vamos a tener habaneras. Y el folk es algo que queremos recuperar. No como estaba previsto en un principio, pero lo estamos remodelando y haciendo unas adecuaciones para que el folk se pueda celebrar y se pueda ofrecer en esta nueva situación del COVID-19. Se tiene que hacer de otra manera, en otro formato, más pequeño, por supuesto. Pero bueno, algo es algo. Y en medida de lo que podamos, iremos recuperando la programación y los eventos y seguiremos adelante con los y las creadores y creadoras. Así, será un folk más local. No será tan internacional como ha sido en otras ocasiones anteriores. Pero debido a la situación que vivimos actualmente, nos tenemos que adecuar y tenemos que utilizar y aprovechar las herramientas que tenemos. Y empezaremos a ofrecer cultura cumpliendo siempre con las nuevas medidas. Como información de la señora presidenta, es eso lo que quería comentarles. Además, tenemos en el punto decimoquinto, ruegos y preguntas. Y hemos recibido dos por escrito. La primera es del Partido Popular. No sé si la desean leer. ¿La pueden leer? Por favor, muchísimas gracias. El Grupo Municipal Popular de Ghecho solicita que se nos informe la Junta Rectora del Estado del expediente que se abrió a la persona de la plantilla municipal de día 1 de febrero de 2020. La situación de la discrepancia tecnológica y cuándo se empezarán a proyectar películas en Musique Barri salvando las circunstancias actuales debido a la pandemia. Gracias. Bueno. Al respecto de esta pregunta, solo puedo responder a una parte. Y es, ¿cuándo empezaremos nuevamente a proyectar películas en Musique Barri? A eso sí que puedo responder. Lo que podemos decir es que la intención es comenzar nuevamente en otoño, noviembre aproximadamente. Esa es nuestra intención para empezar a proyectar películas. En lo que se refiere al proceso del expediente, no puedo dar esa información porque no corresponde al aula de cultura. Por lo tanto, no puedo dar esa información porque no nos compete. No, el expediente no lo ha abierto el aula de cultura de Ghechó. Corresponde a personal. Al departamento de personal del ayuntamiento en este caso. Se supone que entonces la pregunta debería dirigirse a una comisión en concreto. Claro, es que ni que es lo que... Claro. El asunto es que yo no conozco ese expediente porque no lo gestionamos desde el aula de cultura. Por lo tanto, no podemos informar sobre ese aspecto. Así, ese expediente compete a otro departamento municipal, a otro área municipal. Y concretamente se está gestionando desde personal. Por lo tanto, es en la comisión de personal donde se puede explicar. Yo sí que puedo responder a la primera parte, que es la que consiste en el tema de las películas. Como he dicho, en otoño, noviembre aproximadamente, es el momento en el que empezaremos a proyectar películas. Todo ello, si la situación lo permite. Pero esa es nuestra intención en este momento. Pero, de todas maneras, entiendo que si esta persona estaba adscrita al aula de cultura, y este es el órgano competente del aula de cultura... No sé quién ha dicho que era un trabajador o trabajadora del aula de cultura. Yo no he dicho eso. Si estaba trabajando en Musique Barri, entiendo que está adscrita al desarrollo del aula de cultura. No me dirá que está en urbanismo. Ah, no. Entonces, ¿en qué estaba trabajando esta persona? ¿No estaba trabajando para el aula de cultura? No. ¿Para quien trabajaba entonces? Estaba dando servicio al aula de cultura, pero no estaba trabajando en el aula de cultura. Pues estaba dando servicio al aula de cultura. Entiendo que el aula de cultura tiene que tener conocimiento... Bueno, estaba dando servicio al municipio, trabajando en unos actos que luego va a gestionar el aula de cultura. Bueno. Que después gestiona... Una persona que está trabajando en Musique Barri, de alguna manera, tiene que tener algún contacto con el aula de cultura. No puedo llegar a entender que una persona que está en Musique Barri no tiene nada que ver con el aula de cultura. El aula de cultura no es competente en abrir un expediente disciplinario, o en hacer un proceso de investigación... O nada de personal que no sea del aula de cultura. El aula de cultura no es competente. Pero, ¿tendría que tener algún conocimiento de la situación de las personas que están trabajando, aunque sea indirectamente para el aula de cultura, o tampoco? Pero no es competente. Podrá saber, no saber, sabrá lo que sabe, pero el aula de cultura no es competente para iniciar ese proceso. Bueno, y si entiendo que el aula de cultura tiene que tener conocimiento de la situación, aunque no dependa del aula de cultura, la regulación de personal de esa persona, entiendo que si las personas que dirigen el aula de cultura tienen conocimiento de que existe ese expediente, tendrán que saber en qué situación está expediente. Es dago Kiguguri. Kiguguri no nos corresponde responder a nosotros y a nosotras. No nos corresponde. No corresponde a esta comisión. No se quiere contestar. No se está diciendo que no corresponde. Entiendo que una persona que está trabajando en Musique Barri tiene una vinculación por el aula de cultura, la que sea, y que en esta junta del aula de cultura no se quiere responder a esto. Que se quiere trasladar a otro órgano, de acuerdo, pero no se quiere responder. No es que no se pueda responder. Es mi opinión. Eberto Bach. Muy bien. Creo que EH Bildu tenía otra pregunta, que cuando quieran pueden leer. Es sobre los talleres y los cursos del aula de cultura sobre los que queremos hacer preguntas en lo que se refiere al uso de la lengua. Es un tema que ya hemos comentado en este consejo rector y voy a leer directamente las preguntas. Ahora que estamos a las puertas del nuevo curso y teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría hacer varias preguntas. ¿Ha empezado ya el aula de cultura de Ghetto a diseñar la oferta de talleres para el curso 2021? ¿De esa oferta qué porcentaje se ofrecerá en euskera? Y tercera pregunta. Visto que entre esas 40.000 personas euskaldunes pasivas hay pocas inscripciones, ¿qué va a hacer el aula de cultura para que su oferta sea más atractiva? Su oferta en euskera, por supuesto. Estas son las preguntas. No sé si va a responder una a una. No sé cómo lo va a hacer. La primera pregunta es si se está diseñando ya la oferta de talleres para 2020-2021. Sí, la respuesta es afirmativa. Así, si se ha visto el GK de este verano, hay un pequeño anuncio donde se dice que en septiembre se abrirá el plazo para la inscripción en los cursos o talleres. Así, de esa oferta, ¿qué porcentaje se ofrecerá en euskera? Esa era la segunda pregunta. Será el 26% los que se ofrecerán en euskera. Un 26%. Y a la tercera pregunta, no sabremos cuántas inscripciones habrá porque todavía no se ha dado ese momento. Pero sí que esperamos que haya demanda de cursos en euskera porque hemos trabajado en esa dirección. Sí que es cierto que este año es un año muy raro y que también hemos visto que la demanda de matriculación y de inscripciones se ha visto reducida y que podemos concluir que a lo mejor pase lo mismo en el aula de cultura, en todos los idiomas y en todas las actividades que se ofrezcan. Pero nuestra intención es que todas las plazas se cubran. En el caso de los talleres en euskera, para que los talleres y los grupos salgan adelante, hemos bajado el número de personas euskaldunes pasivas. Es decir, en el caso de castellano se piden números clausus y en el caso de la euskera será un número menor de números clausus para que el curso, el taller, se pueda celebrar de esa manera. Estamos trabajando con el área de euskera para ofrecer estos talleres que sacar. Es decir, hemos analizado qué ve el área de euskera, dónde hay carencias y dónde puede haber oportunidades. Y también hemos trabajando con los agentes del sector de la euskera. Hemos estado en contacto con ellos y ellas para mejorar nuestra oferta en lo que se refiere a los talleres en euskera. Hemos tenido también otro criterio. Lo que ofrecemos en euskera no lo ofrecemos en euskera, porque a veces las personas, por facilidad, por comodidad o por otras razones, cuando ven que los cursos se ofrecen en ambos idiomas, suelen tender a elegir el curso en castellano en lugar de hacerlo en euskera. Para que no pase eso, lo que vamos a hacer es ofrecer el mismo curso, no ofrecer el mismo curso en los dos idiomas, solo en euskera. Lo que se ofrece en euskera, solo en euskera. Y la comunicación se va a dirigir a las personas que trabajan en el sector de la euskera. Se va a profundizar en ello con el área de euskera. Se está trabajando precisamente en ello para difundir estos cursos entre los agentes del sector de la euskera. Se está trabajando en ello y, lógicamente, lo que queremos y nuestro objetivo es que los cursos en euskera, los talleres, salgan adelante, se puedan celebrar. Una pregunta. ¿Ya se sabe cuáles serán los cursos que se ofrezcan en euskera? ¿Ya se tiene esa información? Si se nos puede dar, lo agradeceríamos mucho. También tendremos un curso sobre Photoshop, otro curso sobre cine, también tendremos club de lectura sobre literatura vasca, para promover la cultura vasca en general, un curso llamado Escuela de Maquillaje, otro para hacer bisutería, para hacer joyas y también un laboratorio de creación audiovisual. Todos ellos se ofrecerán en euskera. Por lo tanto, como pueden observar, hemos cambiado algunas temáticas y hemos decidido orientarlos a otros temas culturales para poder tratar otros temas y otros ámbitos. Imagino que no solo en el caso de la euskera, sino que todos los talleres estarán adecuados a la situación de los próximos meses o a lo que pueda pasar. Sí, en las anteriores reuniones, consejos rectores, ya lo hemos dicho. Lo que hemos hecho es adecuar los talleres, ver cuáles pueden ser los posibles formatos y que también establecimos unos criterios para que no haya contacto físico entre los y las participantes. Así, tendrán que estar preparados para pasar del formato presencial al formato online, en caso de que no puedan ser presenciales, etc. Por lo tanto, sí, se han hecho adecuaciones para poder ofrecerlos. ¿Se han adecuado las aulas para ver cuál era el aforo permitido, etc. Si nadie más desea comentar algo en este momento, sí, adelante. Sí, me gustaría que, incidiendo en la pregunta que hemos presentado, me gustaría que conste en acta que no se nos ha respondido como esperábamos que se nos respondiese y que entendemos que por parte del aula de cultura está habiendo una ocultación de un expediente que de alguna manera deberían habernos informado. No será la opinión de ustedes, pero yo roparía que, por favor, esto que acabo de decir consta en acta, porque nos parece muy grave que se nos está ocultando una información que el aula de cultura la tiene, que no nos la quiere participar, escudándose en que no es una persona que trabaja para el aula de cultura. Y me parece que es falta de transparencia. Gracias. Yo también voy a hacer constar que este expediente a este trabajador A no es del aula de cultura, no lo está gestionando, con lo cual está en el proceso en el que está. El resultado todavía no es público. Evidentemente, el aula de cultura sabe que existe un expediente, pero no sabe el resultado de ese expediente y ni tampoco es competente en ese expediente ni en dar información a nadie en este Consejo Rector sobre ese expediente. Y no está ocultando información, simplemente se está diciendo dónde se va a poder dar la información sobre ese expediente. Perdón. Entiendo que ese expediente, si es conocido la situación del expediente para el aula de cultura y somos miembros de la Junta del aula de cultura, debería de trasladárselo. Y si no se nos traslada, es ocultación de información, porque usted sabe unas cosas que no las participa a los miembros del aula de cultura. Y eso es ocultar, en castellano. No sé cómo será en otra lengua. No tengo nada más que añadir. Yo creo que ya lo he dicho muy claramente. Me gustaría comentar otro tema que no tiene nada que ver. Es otra pregunta y no sé si la puedo hacer ahora. Sí, adelante. Era para preguntar lo siguiente. Estamos hablando del salón de Torrene. Torrene. Sabemos que hay una situación especial. Se está utilizando para atención a la ciudadanía, como oficina de atención para la ciudadanía. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Torrene va a recuperar sus actividades, sus usos, o va a seguir utilizándose así, para oficina de atención a la ciudadanía? Y si es así, si se mantiene como oficina de atención a la ciudadanía, queremos saber qué va a pasar, porque es una sala de exposiciones para los y las artistas. Nuestra duda es esa, precisamente. Si no se utiliza ahora para eso, sí se puede ofrecer otro espacio para que esas personas puedan hacer ese uso, porque estamos perdiendo una sala de exposiciones, un escaparate para ver el trabajo de los y las artistas de Ghecho. Sí. Nos gustaría recuperar un espacio para esa función, por supuesto. Todavía es una oficina de atención. No sabemos hasta cuándo. No sabemos si definitivamente. Eso lo puede decir otro área. No sabemos si será algo definitivo, pero sí que nos gustaría que hubiera otra opción, otro espacio para que sea escaparate de la creación. Veremos cuáles son los espacios, cómo se pueden adecuar para esa función. La situación no ayuda, pero si encontramos otro sitio, otro espacio para ello, para las exposiciones, sí que nos gustaría recuperar esa función. A fin de cuentas, estamos hablando de esta situación y de la pérdida de los agentes culturales y los y las artistas que tienen muchísimas dificultades, como ya digo, para hacerle frente al futuro con su trabajo. Y si les quitamos desde las instituciones un espacio para mostrar su trabajo, todavía obstaculizaremos más, aún más, su supervivencia en el sector. Por lo tanto, en nuestra opinión, es fundamental recuperar ese espacio. De alguna manera, puede que no sea torrene, pero se debería hacer una propuesta de cara al futuro, porque estamos hablando, por un lado, de la pérdida de estas personas, de los creadores y creadoras culturales y que es muy importante ayudarles. Decimos eso por un lado y por otro lado, les quitamos ese espacio para la promoción de la cultura. Estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada más que añadir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Nerea. ¿Se va a pensar? ¿Se va a hacer algo al respecto? ¿Se va a proponer alguna alternativa? Lo que ella ha dicho. Nos gustaría recuperar algún espacio. La situación no ayuda para nada, pero sí que haremos algo. Y haremos un esfuerzo para que recuperemos finalmente un espacio para los y las creadores y creadoras. Si no hay nada más que añadir, daríamos por concluido este Consejo Rector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.